Más textos disponibles en Simba. Una pasión. Siempre que nos reuníamos en Madrid o en Galicia mi amigo Federico Brooke y yo, echábamos un párrafo o varios párrafos sobre su ciencia predilecta, la geología. Pues aunque Brooke es hombre de bastantes conocimientos y en alto grado posee esto que hoy llaman cultura general, inclinase a hablar de lo que mejor conoce y más ama, por instinto tan natural como el de las aguas al buscar su nivel. De origen anglo, Sajón, según revela el apellido, soltero, independiente y no pesándole los años, Brooke se consagró en cuerpo y alma al culto de la gran diosa Demeter, la tierra madre. Esa ciencia erizada de dificultades, inaccesible a los profanos, le cautivo, gracias al feliz y sabio reparto que Dios hace de las aficiones y gustos, para que ningún altar se quede sin devotos y ningún santo sin su velita de cera, yo confieso ingenuamente el error en que cae. Al pronto, juzgando con arreglo a mis sentimientos propios, pensé que lo que interesaba a Brooke eran los ejemplares de mineralogia, los pedruscos bonitos. Pero vi con sorpresa que mi colección, distribuida en las primorosas casillas del estante como joyas en sus estuches, no despertaba en el sino la curiosidad que produciría en cualquier aficionado a ciencias naturales, mientras las piedras de construcción, el vulgarísimo granito esparcido en la calle, fijaba sus miradas y le sumía en reflexiones profundas. Desde entonces tuvimos asunto para discutir. Con mi doble instinto de mujer y de colorista, yo prefería, en el vasto reino mineral, los productos mágicos que sirven al adorno, a la industria y al arte humano, y describia con entusiasmo la eflorescencia rosa del cobalto, el intenso anaranjado del oro pimente, la misteriosa fluorescencia de los espatos, que exhalan lucecicas como de bengala, verdes y azules, los tornasolados visos del labradorito, semejantes al reflejo metálico del cuello de las palomas, la fina red de oro sobre fondo turqui del lápiz, la azul y las irisaciones sombrias de la pirita marcial y de la marcasita, coloridos nocturnos, vistos en mi imaginación como al través de la roja luz de una gruta caldeada por las fraguas y hornos de vulcano. Con la exigencia refinada del gusto moderno, que se prenda de lo exótico, ponderaba hasta las ponzoñosas descomposiciones del color, el moho verdoso del niquel, el verde manzana de los arseniatos, los extraños cambiantes del cobre. Encarecia después el amarillo de miel de lambar, las gotas de leche incrustadas en la roja faz del jaspe, la transparencia vaga y suave de las calizas, que parecen nieve mineral. Yo arguía, y para mí era argumento definitivo, que los colores más vivos, más brillantes, la mayor cantidad de luz atesorada en un cuerpo, no se encontraba ni en el caliz de la flor, ni en el ala de la mariposa, ni en la pluma del pájaro, sino que era preciso buscar la ala en las entrañas del globo, serpenteando por sus rocas, clavada en ellas, hasta que la inteligencia humana la extralla tallando la piedra preciosa, o refinando el petroleo para descubrir los matices esplendidos de la anilina. Además de estas hermosuras incomparables del color de los minerales, me cautivaban y excitaban mi fantasía los peregrinos caprichos que en ellos satisface la naturaleza. Citaba la luz fosfórica del cuarzo cambiante u ojo de gato, las arenillas doradas de la aventurina, los curiosos listones del onice y sardonice, las vetas y dibujos varios de la familia de las calcedonias. ¿Dónde hay cosa más linda que el opalo, con sus diafanidades boreales, como el lago al amanecer, que el hidrofano, que sólo brilla y se irisa cuando le mojan, lo mismo que una mirada cariñosa refulge al humedecerle el llanto, o la limpida yalita, tan parecida a lágrimas congeladas? Pues no es digna de admiración la singular virefringencia del espato de Islandia, la figura de equis que se encuentra dentro de la macla o chias, tolita, los magníficos dodecaedros del granate y las cruces prismáticas de la armotoma. Filigranas de la creación, caladas y alicatadas por el buril de los gnomos o geniecillos de las cavernas subterráneas se me figuraban todos estos minerales, y así los alababa con sumo calor, haciendo sonreírse a Federico Brook. Pero ¿dónde empezaban mis herejias anti, científicas era al declarar que tamaños portentos me parecían mucho más asombrosos después de que la mano del hombre completaba en ellos, con la forma artística, el trabajo oculto y paciente de las fuerzas creadoras? Para mí, por ejemplo, el marmol de paros no adquiría pureza y excelsitud hasta considerarlo labrado por firias. El caolín era barro grosero, y sólo me enamoraba convertido en porcelana sajona. El zafiro había nacido para rodearse de brillantes y adornar un menudo dedo. El brillante para temblar en un pelo negro. El basalto rosa para que en él esculpiesen los egipcios el coloso de Ramses. El agata, para que se lline y excavase aquellas copas encantadoras en torno de las cuales retuerce su escamoso cuerpo una sirena de plata. El arte, señor de la naturaleza, tal fue mi divisa. Brook afirmaba que estos gustos míos tenían cierta afinidad con los del salvaje que se prenda de unas cuentas de vidrio más que del oro nativo recogido en sus remotas cordilleras. Y que lo verdaderamente grandioso y bello, con severa belleza clásica, en la tierra, no son esos caprichos del color ni esos jugueteos de la linea, sino las formas internas de las rocas, el plano arquitectónico, regular y majestuoso, de tan vasto edificio. Encarece a la magnitud de las anchas estratificaciones, que se extienden como ondas petrificadas del océano de la materia. Los macizos y valientes pilares graniticos, fundamentos del globo, colocados con simetria solemne. Las columnatas de porfido y basalto, más elegantes que las de ninguna catedral de la edad media. Sobre todo y aparte del especial deleite estético que encontraba en esa disposición sorprendente de las rocas, decía Brook que le enamoraba ver escrita en ellas la historia del globo, de su formación, del desarrollo de sus montañas y hundimiento de sus valles. A simple vista, con una ojeada rápida, discernía la estructura de un terreno cualquiera, su yacimiento y su origen. Distingue al punto las rocas eructivas, que parecen conservar en sus formas coaguladas indicios del misterioso hervor que las arrancó de los abismos del globo y las hizo rasgar su superficie, a manera de colmillos enormes, de los terrenos de sedimento, cubiertos de capas y más capas lo mismo que de fajas la momia. Sabia por cual secreta ley las rocas alpestres se levantan y parten en agujas tan atrevidas, puntiagudas y escuetas, mientras las sierras del mediodía de España se aplanan en chatos mamelones, figurando que una mano fuerte les impidió ascender y las redondeó con las redondeces de un seno turgente, henchido de licor vital. Y cuando pudiese engañarse la vista, tenía brú para conocer, sin metáfora, el terreno que pisaba, una señal infalible, la presencia o ausencia, en la roca, de ciertos restos fósiles, balbas menudas de moluscos, el carbonizado tronco de un planta, la huella de un helecho o de un licopodio. De estos restos se encontraban muchos en los terrenos de sedimento, que son una manera de museo donde puede estudiarse la flora y fauna del tiempo, digámoslo así, del rey que rabio, mientras las rocas eruptivas se hallan vacías, allenas a toda vida, sin rasgos de organismos en sus mudas profundidades. Y aquí Brook y yo volvíamos a disputar. Porque mientras a mí me parecía digno de superior atención el terreno donde se tropiezan fósiles, él hablaba con el mayor respeto de esas rocas muertas, las primeras y más antiguas, verdaderos cimientos del planeta. Las otras eran unas rocas de ayer acá, que contarian, a lo sumo, algunos cientos de miles de años. Yo no comprendía la preferencia de Brook, porque siempre me agrada encontrar vida e indicios de ella. Los fósiles me hacían soñar con paisajes antediluvianos, con animalazos gigantescos, medio lagartos y medio peces. Brook, al contrario, se remontaba a los tiempos en que el mundo, dejando de ser una bola de gas incandescente, comenzaba a enfriarse, y sus queridas rocas emergían, rompiendo la película delgada, la corteza del gran esferoide. En resumen, a Brook le importaban poco las plantas, que son vestidura de la tierra. Los minerales preciosos, que son sus joyas, y los fósiles, que son sus archivos y relicarios. Solo se sentía atraído por la anatomía de su monstruoso esqueleto. Vale la pena de World defender esta afición. Extasia base hablando de la unidad que preside a las formaciones de las rocas, y del poderoso y visible imperio que ejerce la ley en los dominios de la verdadera geología o geognosia. Ahí es nada eso de que la corteza terrestre sea igual en el polo que en la zona torrida, y que mientras los infelices naturalistas y botánicos se encuentran, en cada clima, con especies diferentes, el martillo del geólogo en todas partes rompa la propia piedra. La piedra inmóvil, grave, uniforme, identica a sí misma, figuraba Celia Brook majestuosa. A mí me daba frío, y, así como sueño. Pero que no lo sepa ningún geólogo, por todos los santos de la corte celestial. Brook no era un sabio de gabinete, ni se conformaba con ver los fragmentos y la minas de roca en las allenas colecciones o en los museos, con su etiqueta pegada. Por valles, montañas y cerros, allí donde trazaban un camino, perforaban un túnel o excavaban una mina, andaba Brook con su caja de instrumentos, inclinándose avidamente para ver, al través de la rota epidermis y de la morena carne de la gran diosa, su osamenta formidable. Quería crear la geología ibérica, estudiar el terreno español tan a fondo como lo ha sido ya el francés, inglés y americano. Así es que cuando delante de Brook nombraban alguna región de nuestra patria, Asturias, Galicia, Málaga, Sevilla, no se le ocurre a nunca exclamar, hermoso país, costa pintoresca, cielo azul, que poéticas son las delicias. Oh qué bonito el Alcazar, como no sucede a cada hijo de vecino. Sino que las ideas que acudían a su mente y brotarían de sus labios si Brook fuese locuas, eran sobre poco más o menos del tenor siguiente. Terreno huyero, buen yacimiento de Neis, terreno triásico, formación cuaternaria. He dicho que Brook no pecaba de locuas, pero, fiel a su oriundez anglosajona, era tenacísimo. Jamás se cansaba, ni se desalentaba, ni variaba de rumbo. Todos amamos nuestras aficiones, y, sin embargo, cometemos infidelidades. Tenemos nuestras horas de inconstancia, y volvemos luego a abrazarlas con mayor cariño. Hay días contados en que yo no quiero que me nombren un libro, en que lo negro sobre lo blanco me aburre, y en que diera todo el papel impreso y manuscrito por un rayo de sol, un momento de alegría, la sombra de un árbol, la luz de la luna y el olor de las madres selvas. Brook no conoce a semejantes alternativas. Su amor por las rocas era, como ellas, firme, perenne, invariable. Dos o tres años hacia que no aportaba Brook por mi país, y yo le suponía entregado a trascendentales investigaciones a la por las cuencas mineras de Extremadura o por las alturas imponentes de los Pirineos, cuando una tarde se me presentó de la manera más impensada, enfundado en su traje habitual de hacer geología. El paño de su chaqueca ya flojo y desmañado sobre su vasto cuerpo. Una camiseta de color le ahorraba la molestia de ocupar el baúl con camisas planchadas. Su sombrero, abollado, luce una capa de polvo a medio estratificar. Y como le vi que traía calzados los guantes, comprendí al punto que estaba de excursión, pues Brook no usa guantesino para el monte, dado que en la ciudad no hay peligro de estropearse las manos. Preguntéle el motivo de su viaje. La vez anterior vino a examinar, en persona, la dirección de los estratos del Neis en esta parte de la costa cántabrica. Y ahora, con voz reposada, me dijo que el objeto de su expedición era verle el pie. On y soy, quimal y pense. A la Sierra de los Castros. Pero cuidado que solo a V se le ocurre. Estamos en diciembre, se chupa uno los dedos de frío, y luego el viaje en diligencia es entretenido de verdad. Como no aguardo V a la inauguración del ferrocarril, al verano, etcétera, etcétera. Explico que no podía ser de otro modo, porque ya había llegado a un punto tal, que sin ver la base de la sierra, inmediatamente, no haría cosa de provecho. Brook apuntaba metódicamente en cuadernos los resultados de sus observaciones, y luego los daba al público, no en una obra extensa y monumental, sino de modo más conforme al espíritu analítico y positivo de la ciencia moderna, en breves monografías de esas que por Inglaterra y los Estados Unidos se llaman, contribuciones al estudio de tal o cual materia, folletitos concretos, atestados de hechos y labrados y cortados con precisión matemática, como sillares dispuestos ya para un edificio futuro. Cuando en mitad de uno de sus trabajos le ocurre a Brook la más leve duda, la necesidad de exactitud rigurosa y veracidad estricta en sus acertos no le dejaba pasar más adelante. Y no cosiéndosele, como suele decirse, el pan en el cuerpo, tomaba el tren, la diligencia, lo que hubiese, y se iba a comprobar sobre el terreno sus datos. No se cuidaba de si las circunstancias eran favorables. Lo mismo hacia rumbo a Extremadura durante la canícula, que a Burgos en el corazón del invierno. Aunque Galicia no es tan fría como Burgos, ni muchísimo menos, el plan de verle el pie a la Sierra de los Castros en diciembre, no dejó de parecerme descabellado. La lluvia, incesante en tal época, la nieve, la escasez de recursos, la falta de esos hoteles diseminados por las cordilleras de otros países, donde el viajero se restaura, y mil y mil inconvenientes, se me ofrecieron al punto y los comuniqué a Brook. Sin haber llegado nunca a sentarme en las faldas de la abrupta sierra, conocía mucho de oídas el país, y sabía que a veces, en tres o cuatro leguas de circuito, no se encontraba un to para condimentar el caldo de pote, ni una arena de sal para sazonarlo. Más vi al geólogo tan firme en su propósito, que lo único que pude hacer en beneficio suyo, fue darle una carta de recomendación para el cura de los castros. Justamente este buen señor había sido algunos meses capellán de nuestra casa. Doce pistolas recibidas algún tiempo después, completarán la historia del episodio que refiero. La primera de Brook, del cura la segunda. Aquí las copio, para conocimiento y solaz del que le hiere. Las engrobas, primero de enero. Mi distinguida amiga, no pensé empezar el año escribiendo a V desde estas montañas. Pero el hombre propone, y las circunstancias, ya sabe V que soy algo determinista, disponen. M aquí en las engrobas. ¿Ha estado V por acá alguna vez? Parece mentira, cuando uno se acuerda de esas mariñas tan risueñas, tan alegres hasta en la peor estación del año, que Galicia encierre sitios tan agrestes y salvajes. Por supuesto que para mí son los mejores. Esa parte donde V vive, es una tierra blanda, deshuesada, sin consistencia. Aquí encuentro magníficas rocas metamorficas, terrenos de transición, con todas sus curiosas variedades. Solo me estorba mucho la vegetación feras y compacta, que me impide reconocer bien el terreno. Espero que en el corazón de la sierra, las rocas se me presentaran en su noble y augusta desnudez. Me han asegurado que si me meto más en la montaña, me expongo a tropezar con manadas de lobos, a no encontrar dónde dormir. No me importaría si no estuviese calado. Pero es tanta la lluvia que ha caído por mí, que el traje se me pudre encima. Dirá V y el impermeable. El impermeable, hecho jirones, señora, los escajos, los espinos, las zarzas han puesto fin a su vida. Cuando llegue a la hospitalaria mansión del cura de los castros, voy a pedirle que me ceda un balandrán o cosa por el estilo, porque andar desnudo en diciembre no es agradable. De la comida poco puedo decir a V. Yo suelo pasarme 10 o 12 horas sin recordar que es preciso dar pasto al estómago. Y cuando se lo doy, al cuarto de hora ya no sé lo que he mascado. No obstante, aquí noto que me falta lastre. Creo que hay días en que me alimento con un plato de puches de harina de maíz. Gracias y puedo regarlos con leche de vaca. En resumen, hambre, frío, sed de vino y café, de agua no es posible, pues el cielo la vierte a jarras, pero yo contentísimo, porque estas rocas valen un Perú, y su estudio arroja clarísima luz sobre diversos problemas que me preocupaban. Mañana me internaré en lo más despoblado y agrio de la region. Aprovecho la coyuntura de enviar al ferrol esta carta, para que la echen al correo. Siempre a sus ordenes su amigo afectísimo. Federico Brooke. Parroquia de S. Remigio de los Castros, 27 de febrero. Estimada señorita, le escribo para darle razón del señor forastero que vc sirvió recomendarme en el mes de diciembre del pasado año. Ese señor salió de las engrobas el 2 de enero, muy tempranito, a caballo, pensando llegar a los castros a la mediodía. Yo nunca vi tanto frío, que mismo cortaba. Hasta al consagrar parece que se me calla la partícula de los dedos. La noche antes se lo mucho, y los caminos resbalaban como si estuviesen untados con cebo. Ese señor traía un chiquillo para tenerle cuenta de la caballería y llevarle una caja y no sé qué más lotes. Y el chiquillo, que es hijo de mi compadre Antón de Reigal, me ha contado cómo paso el lance. El señor se bajó del caballo a medio camino, en el sitio que llaman Codo, Torto, y sacando un martillo comenzó a arrancar pedacitos de piedras, que se conoce que los ingleses, sabiendo que aquí hay oro, quieren buscarlo y acaso hacer minas. Piedras fueron, que se pasó así toda la mañana. Hasta que el chiquillo, cansado de esperar y no viéndolo por ninguna parte, y muriéndose de ganas de comer, tuvo la debilidad de venirse a los castros solo, y el caballo detrás, muy pacífico. Luego, cuando el rapaz vio que se hacía de noche, y que no parece a su amo, vino llorando a contarme el lance. ¿Cómo? Según el chiquillo, ese señor se encaminaba a mi casa, enseguida me dio la espina de que sería algún amigo o pariente de V. Llame a tres feligreses, les hice encender fachucos de paja bien retorcidos para que durasen, y nos metimos por la sierra, busca que te buscaras al viajero. ¿Dónde le fuimos a encontrar? En el despeñadero de Codo, Torto, que lo rodo de una vez, señorita, y pasmese, no se mato, solo se rompió una pierna. Le trajimos en brazos como se pudo, y gracias al algebrista de Gondas, no sabe V, aquel hombre que cura toda rotura y dislocación sin reglas ni sabiduría, con unas tablillas, unos cordeles y siete avemarias con sus Gloria Patris, no tendrá que gastar muleta el señor de Bruso como se llame, aunque siempre al andarse le conocera un poquito. Yo y mi hermana la viuda, lo cuidamos lo mejorcito que supimos, que nos dio mucha lástima. Es un señor llano y parece un infeliz. Lo peor de las horas que pasó solito, dice el que fueron unos lobos que le salieron y que los espanto encendiendo fósforos. A pesar de la desgracia, asegura que no le peso venir a la sierra. Se conoce que la mina de oro promete, tendrá la bondad de dar un besito a los niños, y de saludar con la más fina atención a los señores y mandar a este su reconocido servidor y capellán. U. S. M. B. José Taboada Rey. Moraleja. De cómo por verle los huesos a la tierra, rompió Brooke sus huesos propios. Emilia Pardo Bazan. Emilia Pardo Bazan, La Coluña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, condesa de Pardo Bazan, fue una noble y aristocrata novelista, periodista, ensayista, critica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los Pasos de Ulloa, 1886. Pardo Bazan fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una doma, a través de la cual se les transmitían los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.